una de las entradas más espectaculares que tiene francia desde españa evidentemente desde el pirineo es la que lo hace por el valle de bielsa que se encuentra a 1053 metros sobre el nivel del mar y que una vez dejado atrás se sube por la carretera a 138 con una pendiente media del 6 85% y una altura máxima de 1821 metros que nos lleva al túnel por el que pasamos al pirineo francés esta ruta no muy larga nos traslada a un lugar de ensueño donde los paisajes las montañas y toda su orografía nos hacen sentirnos en lugares alpinos de una altísima belleza paisajística yo voy a llegar hasta arachnouet que es uno de los pequeños pueblecitos franceses que se encuentran dispersos y diseminados por sus angostros y profundos valles muy próximo a esta zona se encuentra el parque nacional de ordesa e igualmente en estas montañas que hemos estado viendo con anterioridad se encuentra el monte perdido punto de montaña emblemático de la zona como ya sabemos los pirineos ha sido una de las regiones más inexploradas y más desconocidas hasta casi principios del siglo 20 en el que algunos pirineistas franceses y españoles empezaron a dar a conocer esta región principalmente por su aislamiento seguida de lo inhóspito y lo difícil de su acceso no quiero terminar mis palabras sin poder decir que todo lo que vemos aquí es belleza en estado puro y recordaros que si os ha gustado el vídeo podéis darle un like para poder posicionar el mismo ya que desgraciadamente de esto depende e igualmente que si os gusta el canal podéis suscribiros para recibir vídeos nuevos de mis viajes os dejo con la ruta e igualmente con mi música no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video